Qué bueno que ya llegó a Vejez Creativa. Tenemos un tema sensacional para el día de hoy. Demencia frontotemporal. Tengo que ordenarla en mi cabeza. Y es para nosotros muy importante que usted conozca los detalles de esta demencia que lamentablemente existe más allá del Alzheimer. Así que para hablar de ella tenemos la presencia del médico psicogeriatra Agustín Torres Decir que está con nosotros en esta ocasión. Gracias Agustín. Y en demencia frontotemporal. Y te digo que tengo que hacer el ejercicio porque me estoy aprendiendo los nombres de las demencias. ¿Quiere decir que me pasa como por aquí? Ahí pasa la demencia frontotemporal. Y qué bueno que lo mencionabas porque demencia no solo es memoria. Demencia también es conducta. Y las alteraciones conductuales son en la actualidad. uno de los datos más importantes donde se centran los esfuerzos para detectar tempranamente una demencia. La demencia frontotemporal o las demencias frontotemporales se caracterizan por alteraciones conductuales previas a las alteraciones de memoria. Tú puedes establecer un diagnóstico de demencia sin tener la memoria alterada. ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo es? Esto ha sido un gran logro porque lo mencionabas muy bien. Se pensaba que solo las fallas de memoria nos podían llevar a un diagnóstico de demencia. Esto llevó por más de 30 a 40 años a tener en el olvido a trastornos relacionados con alteraciones conductuales, alteraciones en el juicio. Las nuevas clasificaciones que ahora utilizamos los médicos para hablar de demencia son inclusivas. Ya nos separan la memoria de la conducta del comportamiento social. Y en ese sentido, hoy puedes hacer el diagnóstico de una demencia simplemente teniendo alteradas capacidad de juicio, comportamiento, personalidad y puedes establecer el diagnóstico. Ponme un ejemplo de falta de juicio. Mira, una persona puede en algún momento decir o hacer algo inapropiado en una situación social. Como hablar de un tema de intimidad frente a niños. Eso sería un comportamiento que se va ligando a esas conductas sociales que no han de ser las adecuadas. Totalmente fuera de contexto. Puedes hacer un comentario desagradable de un familiar. Con él enfrente. Pero completamente. Y lo haces con él enfrente en forma reiterada, pero sin tener conciencia. Y ahí viene la diferencia entre hacer un comentario desagradable por hacerlo a tener un síntoma. Si tienes un síntoma donde tu juicio está comprometido, puedes salir quizás con muy poco abrigo en una plena noche invernal. Ese tipo de alteraciones de juicio se van a presentar. Y pueden aparecer en las personas a partir, no de los 70, de los 50, 60 años de edad. Temprano. Y es a donde corresponden, Pati, las demencias frontotemporales. ¿Y qué hay con mi personalidad? Esa demencia frontotemporal, cómo me ataca. Cambia la personalidad. Por ejemplo. Te puedes volver agresivo, desinhibido a nivel sexual. Vale incluso hacer comentarios inapropiados acerca de lo bello que te puede parecer o lo atractivo o atractiva que te puede parecer una persona. O incluso de su aspecto. Pero te hablo haciéndolo en este tono de voz. Ni siquiera murmurando ni en secreto la persona que tiene este tipo de alteraciones de personalidad. Está relacionado con este tipo de comportamiento. Cuando yo hablo de personalidad, quiero decir que hay un cambio importante en el comportamiento de la persona. Hay un cambio relacionado con una serie de conductas a nivel social. Y eso tiene que ver con algo importantísimo. Si quien nos está viendo, tiene algún familiar arriba de 50 años que dice cosas que no son ciertas, que no se percata que lo está haciendo. Y ahí cabe un término médico bien interesante, Pati. Se llama confabulación. La confabulación es mentir siendo honesto. Ah, caramba, eso cómo es. Tú me puedes hacer una pregunta y yo te doy una respuesta. Y si tú no tienes manera de corroborar mi respuesta, das como válida y verdadero lo que te acabo de contestar. Las personas que confabulan pierden la capacidad de identificar secuencias y líneas en el tiempo acerca de lo que te están contando. Es muy importante identificar ese dato clínico. En las familias se identifica como mamá se está volviendo mentirosa. El abuelo se está volviendo extremadamente mentiroso. No dice la verdad y aún así parece no importarle. Eso puede ser una confabulación. Y es un dato clínico más las alteraciones de conducta, más la impulsividad, más la irritabilidad y desinhibición sexual que pueden ser parte de las demencias frontotemporales, especialmente de un tipo que le llamamos variante conductual. ¿Qué es lo que está pasando en esa zona de mi cerebro? En esa zona cerebral hay un proceso atrófico. Es importante, a diferencia de las personas con Alzheimer que ocurre en la región parietotemporal, aquí ocurren las regiones frontotemporales. Los lóbulos frontales nos dan toda la evolución de interacción social. Aparte del lenguaje nos dan la capacidad de saber cómo conducirnos en situaciones familiares, interpersonales, laborales. Es el óvulo que nos da el juicio. Es la parte del cerebro más evolucionada. Y es un proceso de deterioro. Quiere decir, el cerebro irá perdiendo neuronas con una velocidad mayor a la esperada. Fíjate, me pongo a pensar cuando esto te pasa en la familia, el abuelo, dices, está volviendo un mentiroso o muy fantasioso o muy atrevido. Pero ¿te pasa esto en el trabajo? ¿Y qué pasa? Bueno, pierdes el trabajo, tienes problemas, cuando lo que estás teniendo es una enfermedad a final de cuentas. Completamente, Pati. Lo acabas de describir como sucede en el consultorio, como vemos a las personas llegar, habiendo tenido un comportamiento social inapropiado en el trabajo, con la familia, cortejando abiertamente a otra persona, teniendo su pareja, esposo, esposa. ¿Hay en algún momento conciencia de ese suceso? Tú dices que perdemos la relación con el tiempo, la verdad, realidad, la mentira, etc. ¿Pero puedo tener conciencia en algún momento como para ayudar a solucionar eso? Se va perdiendo. De hecho, las personas con demencia frontotemporal no les pueden ni siquiera señalar, sin que tengan una respuesta de irritabilidad, de enojo, la falla en la cual están incurriendo. Si tú le dices a alguien que confabula, eso no es cierto, como lo estás describiendo, lo más que vas a obtener es enojo e irritabilidad. Se va perdiendo esta capacidad. Por eso son padecimientos que es la familia que tiene que dar cuenta de ellos y llevarle atención más que la propia persona. ¿Hay alguna manera en la que yo puedo, antes de pasar a los problemas de conducta, a las agresiones, a las seducciones espectaculares, que yo persona me pueda dar cuenta de que me pasa algo? La apatía puede ser una señal importante. Es uno de los primeros datos clínicos, síntomas iniciales. La persona con apatía tiene un descuido generalizado sobre su persona, pero a diferencia de la depresión, quien tiene apatía no parece estar preocupado, no le interesa o no se mortifica por no cambiar de ropa diario. Tenemos personas que fueron de cambiarse todos los días y hacer su baño, higiene y arreglo personal y pasan 7, 10 días con la misma ropa y haciendo quizás una rutina de baño una o dos veces cada semana. Es una situación en donde, aquí quiero mencionarles que después de los 50 años, cualquier cambio que observemos en un familiar cercano, no estoy diciendo ni 80, ni 70, estoy diciendo... Desde los 50. Desde los 50, desde los 50, cualquier cambio anímico, conductual, obviamente es senso perceptual y por senso perceptual me requiero a que escuchen o vean cosas, ese sería un dato clínico muy evidente. Pero cualquier cambio anímico, cualquier cambio conductual, incluyendo apatía, debe identificarse de manera inmediata porque este tipo de padecimientos se pueden comenzar a manifestar. La demencia pronto temporal como apatía. ¿No hay regreso? Lamentablemente no, en la mayoría de las demencias nos enfrentamos a ese escenario, sin embargo podemos tanto a la familia como a la persona que padece los síntomas, procurar desde un punto de vista farmacológico y no farmacológico, reducción de severidad de síntomas, Patti. El final es difícil. Es complicado porque aquí muchas alteraciones conductuales pueden generar episodios de agitación, violencia, no es que una persona con tendencia lo sea, pero una persona de 55, 60 años está en plena condición física, todavía hay fuerza, todavía hay capacidad de tomar el auto y salir y poder tener un altercado en la vía pública porque no regulan y controlan impulsos, es un tema complicado. Pero ya nos advertiste y eso lo agradecemos muchísimo, ya nos señalaste algunas características y esta es una más de las demencias, de las variantes de la demencia que existe, la demencia pronto temporal y regresaremos a otros temas, búsquenos, estamos en YouTube porque el doctor Agustín Torres de SID seguirá con nosotros.